Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Almanutá y hoy celebramos la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista y escuchamos un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 20 de los versículos 2 al 8. El primer día de la semana, de madrugada, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Navidad, la Iglesia nos presenta la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Aquel apóstol miembro del núcleo más íntimo que rodeaba al Señor, Pedro, Andrés y Santiago. Aquel apóstol que fue invitado por Jesús a subir al monte Tabor, donde presenció la transfiguración. Aquel apóstol que estuvo a los pies de la cruz, junto a María y las mujeres. Aquel que es tradicionalmente llamado el discípulo amado. Aquel apóstol que además es evangelista y conocedor del corazón íntimo del Señor, supo narrar con hondubre y profundidad ese misterio, el de la encarnación, precisamente el de la Navidad, de la palabra, el verbo que se hace hombre para habitar entre los hombres y sobre todas las cosas en nuestros corazones. Y hoy la Iglesia nos presenta este texto de la resurrección. En la noche más oscura y tenebrosa en que el hombre, cada uno de nosotros, habíamos matado al Salvador, a Dios hecho hombre, aquel que venía a renovar nuestras vidas, en la noche más profunda es que se da este acontecimiento del amanecer, de la madrugada, estando aún oscuro, que corren estos discípulos, Pedro y Juan al sepulcro, y que cuando se decide a entrar San Juan, ve en el suelo las vendas y el sudario envuelto aparte. Y viendo estas pequeñas señales, dice el mismo evangelista que vio y creyó. Le queremos pedir hoy al Señor el don de la fe. En la Navidad que cada uno de nosotros estemos transitando, sea una Navidad producto de un año en el cual hemos cosechado logros y agradecemos, o sea, en una noche oscura, en un momento en el cual nos sentimos solos, las cosas no nos han salido, hemos atravesado muertes, acompañamos enfermedades, nos sentimos muy angustiados. En esa noche, en la noche o en el día que nos toca vivir, le queremos pedir al Señor, en primer lugar, el don de la fe. El don de saber de que Él sigue renovando la confianza en nosotros y se vuelve a encarnar como niño, porque es fiel a las promesas. Y el Dios que se ha comprometido con su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo que se ha comprometido con su Padre a la hora de rescatarnos, vuelve a nacer. Le queremos pedir al Señor que nos renueve el don de la fe. Pero sobre todas las cosas, le queremos pedir al Señor que nos renueve en esa disposición del alma abierta para saber descubrir en las cosas más sencillas e intrascendentes, en las cosas en las cuales el Señor se quiere revelar con su novedad, para que el alma sepa descubrir que allí está el Señor naciendo. Y que esa alma, la nuestra, sepa ceder y dejar de lado esquemas y pretensiones de cómo ha de ser la Navidad, para que el Señor, en la forma que quiera venir, pero haciendo eco en nuestro corazón, nos renueve con su presencia. Y así como María y José se vieron sorprendidos y admirados por este Dios que nacía bajo las formas que Él había elegido en un niño pequeño y en un pesebre, que nosotros también, pobres de espíritu y con el don de la fe, sepamos reconocer en las pequeñas datos, situaciones, movimientos del alma, gestos, sucesos, la presencia de Dios que quiere renovar nuestras vidas y renovando nuestras vidas quiere repartirse a manos llenas entre los demás. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad para todos. Amén. Feliz Navidad. Amén. Feliz Navidad. Amén. Feliz Navidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!